Soy Lisbeth Torres, a costa, directora de la Fundación Cineteca Pública de Santander, Bucalmán, Santander, Colombia. La Cineteca es un espacio de la ciudad de Bucaramanga, que tiene alrededor de un millón y 500 mil personas. Es un espacio también museal, pero también es un espacio de la preservación de la memoria, que cuenta con diferentes programas que tienen que ver con la formación de públicos, con la formación especializada a jóvenes realizadores e historiadores de la ciudad y programas que también tienen que ver con la inclusión social y adquirir herramientas para la construcción de memoria colectiva en nuestro municipio y departamento. Nosotros iniciamos de una manera comunitaria a rescatar una serie de películas que estaban en los antiguos teatros de la ciudad, que estaban demoliendo. Y allí surge toda una urgencia de querer aprender acerca de esas técnicas de preservación y todo lo que es ya la ciencia de la documentación, que es algo muy, muy especializado en el mundo. Así que en 2009 precisamente fui a la Cineteca Nacional de México, a la Cineteca de México, y fui a la UNAM para poder mirar de qué se trataba cada uno de esos proyectos, la fototeca. No fui a la fototeca, pero pude ver la importancia de cada uno de los procesos. Empezando pues por la ubicación de todos estos elementos, y cuando regreso a Colombia en 2010, pude entonces reunirme con los antiguos fotógrafos, realizadores de la ciudad, y desarrollar una alternativa que sirviera para albergar esos elementos que estaban en peligro de extinción y poder hacer un espacio. Y así fue como iniciamos, como una iniciativa comunitaria, civil, de la sociedad civil, para poder resguardar. Y pues nos hemos valido de muchos socios estratégicos en el país, que son las autoridades, como el Archivo General de la Nación, la Fundación Patrimonio Cílmico Colombiano, el Ministerio de Cultura, y hemos avanzado fase a fase, y ya estamos cumpliendo 10 años desde la creación de la Cineteca, que se hizo en noviembre del 2011, y que está dando estos frutos. Hicimos primero varios recorridos. El primer recorrido fue por Santander, y abrimos un salón que se llamó el Salón del Patrimonio Educual Colombiano, y allí hicimos una línea de tiempo de cómo había ingresado el cine al departamento, y por la cantidad de formatos, diferentes formatos. Y allí desarrollamos una colección que se llama Cien Años, Cien Minutos. Allí como que se oficializó todo el componente o los contenidos. En ese momento eran 280 elementos. En el momento estamos contando ya casi 660 elementos de audiovisuales para su preservación y restauración. Ha sido una larga lucha entre hacer entender a las autoridades culturales y los que deciden cuál es el gasto del municipio para poder darle una continuidad al sostenimiento de la entidad. Pero pues seguimos y esperamos prontamente poder tener un mayor eco y que este proyecto tenga largo aliento en la ciudad y pueda ser también abrazado por la propia sociedad. Quien es la ciudad que nos ha obligado todos estos elementos de la memoria audiovisual. Bien, la estrategia ha sido, pues inicialmente, crear esos espacios tal como lo percibí alguna vez en la Cineteca Nacional, que eran el centro de documentación. El sitio donde las personas acuden a hacer el análisis, a investigar acerca de las temáticas. Y eso fue lo más inspirador del proyecto. Y por eso es la estrategia de más largo aliento que tenemos. Y es pasar de una cineteca física, por tener guardados en unas bóvedas los 660 alimentos de importancia, de interés cultural para el municipio y para el departamento, a tener un sitio de consulta online donde se detalle cuáles son los contextos de cada uno de estos elementos en el que hemos dado a esta beca. son 50 específicos de la ciudad de Bucaramanga. Así que eso es lo que estamos haciendo todo un tema de motivación para que lo consulten, para que lo miren, tanto en el plano académico como en el plano también del regocijo, para que los propios habitantes puedan ver sus imágenes allí desde 1926. Es la experiencia. Bien, somos arriesgados. En Cineteca Pública de Santander estuvimos en medio antes, antes de la pandemia estuvimos haciendo una restauración de un material cuando se vinieron los paros del 2019 en Colombia, donde, digamos que tocaba ir a Bogotá a hacer unas sesiones y llevar las películas allí y volver. Esto era un tema bastante complicado. Pero nos desarrollamos. Esta película sobre la entrega de la Concesión de Mares de 1967 en Colombia fue ya un producto de restauración de 35 milímetros en 2K, que es una de las tecnologías que hoy permiten que un material sea visible de una manera muy rica a través de sus propios componentes, de sus características físicas que tiene el síndico y eso es muy encantador. El reto es salvar las películas de manera general, pero también anticiparnos al riesgo de lo que puede ocurrir en la gestión del patrimonio, en la gestión que hacemos con entidades para que den ciertos recursos para poder hacer esas acciones en estos tiempos muertos, en estos tiempos en donde los presupuestos del 2019 quedaron parados a nivel nacional para este tipo de proyectos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos amparar? ¿Cómo podemos impermeabilizar mucho más nuestros espacios de las películas? ¿Cómo en el caso de incendio, de aconada, porque están en este momento en Colombia quemándose las... También otra clase de archivos que son los estatales de Palacios de Sistema del Cauca lo quemaron, las notarías y todo eso. O sea, ¿cómo podemos a nivel general anticiparnos a los viejos? Y ese es el verdadero reto que creo que todos, todas las cinetecas, cismotecas, cinetecas, cionotecas del mundo deseamos tener en nuestros espacios, tenerlas, ya que la Federación Internacional de Eptos Cínicos celebraron el año pasado, el simposio internacional, nos dieron algunas aristas con experiencias muy interesantes de inundaciones y de guerras para podernos estar preparados porque somos aquellos que reservamos la memoria. Entonces, debemos tener todo eso muy en cuenta. Esos son los retos. Gracias. Es el reto principal. Hemos estado haciendo un trabajo muy a puerta cerradita. Tenemos unos ciclos de cine, hemos mostrado, ya pudimos abrir nuestra página con esta colección de Bucaramanga, pero creemos que este archivo, esta cineteca, debe generar acciones de impacto a nuestra región. Tenemos límites con Norte de Santander, que es límite con Venezuela. Tenemos límites con Boyacá y Arauca, y con el norte del país, con el departamento de Bolívar. Esto también geográficamente produce una motivación grandísima, poder crear red con todos aquellos bibliotecarios y centros de memoria y bibliotecas de esta región, de esta gran región, para que este mensaje de la preservación del archivo audiovisual llegue a todos ellos y sea abordable en el territorio y se pueda incorporar a la agenda pública, porque eso es lo que más hemos... El mayor obstáculo que ha tenido el proyecto es que la agenda pública considera que el archivo solamente debe ser papel, pero esto no debe ser archivo. Entonces, allí es cuando nosotros creemos que el ciudadano ya es consciente de la importancia de la foto, de las imágenes en movimiento, y se debe incorporar como elemento de preservación también de manera también en la agenda pública, en los gobiernos. Entonces, creemos que el impacto es de contagiar a los colegas de las otras ciudades para que también inicien sus procesos. Esa sería la principal.